Los 13 puntos débiles de cualquier mujer cara con gafas de sol se convierten en tu obsesión. Deja tu like en el vídeo mi amor y si eres nuevo en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, hazlo para ayudar a que el canal siga creciendo. Hola queridos amigos, Pamela Raquel aquí. El vídeo de hoy se trata de señales de que ella constantemente piensa en ti. Ahora, no les voy a dar ningún tipo de señales telepáticas gugu, les voy a dar cosas que ella realmente hace cuando la ves, que te hacen pensar, ella ha estado pensando en ni más de lo que yo esperaría que lo hiciera. Así que, si estás interesado, permanece atento. Tiene una sonrisa constante cuando habla contigo. Si estáis juntos en la oficina o trabajáis donde sea y por casualidad charláis, te darás cuenta de que ella sonríe constantemente de oreja a oreja. Y reconozcámoslo, es un poco diferente a ver a un transeúnte en la sección de impresoras o en el refrigerador de agua. Y eso es porque está realmente contenta de verte. Y seamos realistas, es porque le gustas y piensa en ti mucho más que cualquier otra persona. Sus amigos saben de ti. Pongamos un ejemplo, supongamos que trabajáis juntos y ella tiene algunas compañeras de trabajo con las que está muy unida. Si resulta que estas chicas empiezan a hablarte y a hacerte preguntas, lo que te hace pensar, nunca he hablado con estas chicas antes, pero saben mi nombre y conocen un poco de información personal sobre mí, pues es porque esta chica ha estado hablando de ti con sus amigas. Porque obviamente piensa mucho en ti porque le gustas. Así que es una muy buena señal. Te has dado cuenta de que tus amigos hablan de ella. Te has enterado de que ella ha estado preguntando por ti, está colando información específica para saber a dónde vas en tus días libres si tienes pareja, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, si tus amigos se han enterado de que esta chica ha estado preguntando por ti y saben que está interesada, pues ahí lo tienes. Siempre te mira directamente a los ojos. Cuando nos gusta alguien, no podemos evitar intentar captarlo todo. Digamos, por ejemplo, que estás hablando con una cajera en una caja. Probablemente no te vas a fijar en sus ojos para construir la atracción. Vas a estar mirándoles un poco, mirando la máquina, mirando tu compra, mirando la bolsa. Pero cuando estás con alguien que te gusta de verdad, quieres mantener esa proximidad. Y seamos realistas, es porque le gustas y piensa en ti mucho más que una persona normal. Te mantiene muy cerca. Ya sea que salgan juntos en un grupo de amigos, en una situación de trabajo o en la escuela, siempre te das cuenta de que ella está muy, muy cerca de ti. Ella siempre parece simplemente aparecer, y te hace pensar, guau, qué coincidencia. Déjame decirte, amigo mío, que no es una coincidencia. Ella planea verte tanto como sea posible, lo que significa que siempre está pensando en ti. Tienen un gran cambio emocional. Si la ves, por ejemplo, en el trabajo o en el colegio y te das cuenta de que está ocupada escribiendo o haciendo sus cosas, con la mirada perdida, y de repente te acercas a ella, todo su lenguaje corporal cambiará. Se sentirá feliz, animada, intentará parecer la mejor versión de sí misma para impresionarte. Ahora bien, sí, algunas personas pueden pensar, oh, espera, me ha pillado mirando al vacío, será mejor que tenga buen aspecto, ya sabes, cuando un jefe pasa a tu lado. Pero te darás cuenta de que hay una sutil diferencia entre parecer asertiva delante de un jefe y parecer muy sexualmente casual para intentar seducir a la otra persona. Ella copia tu lenguaje corporal. En cuanto te diga esto, te vas a dar cuenta para siempre. Ahora, si estamos interesados en la gente, nos gustaría imitar su comportamiento, lo que significa que obviamente piensan mucho en ti. Así, un ejemplo sería si ustedes se sientan un par de escritorios de distancia el uno del otro o tal vez usted toma el mismo autobús o metro a casa. Entonces, fíjate, cruzas las piernas hacia la izquierda y ella también? Puede que tú estés leyendo un libro y ella empiece a leer otro. O una muy buena es si ella está realmente en sintonía contigo. Si le dices que se cepille el pelo o que se rasque la nariz y ella hace lo mismo, es porque realmente siente atracción por ti. Se te acerca a menudo. Esto suena muy parecido al consejo anterior, pero lo digo en el sentido de que sientes que esta chica aparece de la nada de repente. Puede que se haga la difícil y no te hable, pero siempre parece estar cerca, en el escritorio, imprimiendo mucho más papeleo de lo normal, o puede que, como hemos dicho antes, vaya a la misma cafetería que tú, o puede que simplemente le guste pasear por tu escritorio antes de llegar al suyo. Piensa en ello. ¿Por qué lo haríamos? Bueno, básicamente se está anunciando para decir, oye, estoy disponible. ¿Te interesa? Piensa en mí porque yo siempre pienso en ti. Te habla a diario. Si tienes una chica a la que ves todos los días y siempre está hablando contigo y siempre intenta tener conversaciones animadas, es porque piensa en ti todo el tiempo. Como hemos dicho antes, intenta estar siempre cerca de ti para tener la oportunidad de que pienses, hmm, es bastante atractiva. Voy a salir con ella. Está encima de ti en las redes sociales. Constantemente le gusta tus imágenes y te etiqueta con cosas como, vi esto y pensé en ti, te etiqueta en memes, te etiqueta en fotos bonitas, lo que sea. Piénsalo, ¿está empezando a ocupar todo el espacio de notificaciones de tu móvil? Bueno, eso es porque le gustas y está constantemente pensando en ti cuando no está cerca de ti. Regalos personalizados. Este es mi favorito, y se trata de regalos personalizados. Y esto se lo he hecho a mucha gente antes. Puede ser que te prepare una taza de té en la oficina cuando tenga una sin ni siquiera preguntarte primero. O puede que te regale las bolsitas de té que te estabas quejando de que todo el mundo te roba de la sala de descanso. Algo muy, muy pequeño que demuestre que ha pensado en ti cuando no está a tu lado. Porque seamos sinceros, si alguien va a la sala de descanso y se queja de que ha desaparecido todo el café sin cafeína, tú no te desvivirías por comprarle una tarrina de café sin cafeína, ¿verdad? Pero si a alguien le gustas y te quejas del café sin cafeína, te dará algo para decir, oye, estoy pensando en ti. Si se acuerda de las grandes citas o de las cosas que habéis hecho. Si te cruzas con ella de vez en cuando y te pregunta, oye, ¿cómo ha ido ese proyecto de trabajo? O, oye, ¿se ha instalado el perro? O, ¿cómo ha ido la mudanza de casa? Si se acuerda de estas cosas importantes, es porque en realidad está pensando en ti. Muchos de nosotros mantenemos conversaciones con compañeros de trabajo con los que no solemos estar muy unidos y nos olvidamos de todas esas cosas importantes. No te confundas con la gente simpática que se acuerda de las cosas, pero lo sabrás. Estoy bastante seguro de que podrás darte cuenta si piensas, vaya, se ha acordado de mi cumpleaños, se ha acordado de la fiesta de cumpleaños a la que fui cuando era de mi tía y también se acuerda de la edad que tenía mi perro. ¡Qué raro! Se desvive por ayudarte. Quizás se ofrezca a quitarte algo de trabajo, quiera estudiar contigo, alguna forma de ayudarte. Esto se debe, en primer lugar, a que siempre piensa en ti cuando no estáis juntos y, en segundo lugar, a que le gustas. Así que, si por casualidad te fijas en una chica que aparece constantemente de la nada y se ofrece a ayudarte con algo, bueno, tómatelo como un muy buen consejo, amigo mío. Y ahí lo tienes. No prometí nada, gugu, porque seamos realistas, no podemos realmente entrar en el cerebro de alguien, pero estos son algunos signos seguros de que ella piensa en ti todo el tiempo cuando ustedes no están juntos. Hazme saber en los comentarios si este vídeo te ha hecho pensar en cierta persona y si ahora estás pensando, hum, ella ha hecho esto y ha hecho aquello y ha hecho esto, voy a tener una gran oportunidad de invitarla a salir y que ella diga que sí. Espero que estés teniendo un día fantástico en tu relación. Es increíble. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, sigamos. 17 maneras sencillas de hacer que cualquier chica te eche de menos. ¿Hay alguna chica en tu vida que no te puedes quitar de la cabeza? ¿Alguien que te gusta mucho pero no sabe si ella siente lo mismo? Pues estamos aquí para ayudarte. En el vídeo de hoy, vamos a darte 17 cosas sencillas que puedes hacer para que cualquier chica te eche de menos, y créenos, no podrá dejar de pensar en ti. Así que si este vídeo te suena a lo que estás buscando, no hagas nada, sigue viéndolo. Me gusta y suscríbete. Lo primero que tienes que hacer es igualar su energía. Para atraer a una mujer y mantener su interés, es importante que la dinámica de la relación sea la correcta. Si tú das el 80% en la relación mientras que ella solo da el 20%, la cosa no va a funcionar a tu favor. De hecho, para despertar el interés de una mujer, menos es más. Lo sé, lo sé, suena un poco contraintuitivo, pero las mujeres respetan a los hombres que se respetan a sí mismos. Y un hombre que persigue a una mujer y se muestra necesitado y pegajoso no va a ser muy respetado. Pero si solo igualas o das menos energía de la que ella pone, demuestra que tienes unos estándares muy altos y que te respetas a ti mismo. Y la mayoría de las veces, esto es muy atractivo para las mujeres, y ella seguirá viniendo a por más. Ten confianza en ti mismo. La confianza auténtica es seductora y sexy. Tener verdadera confianza significa que te sientes completamente cómoda en tu propia piel y que sabes lo que vales. No miras a los demás para que te validen o te suban la autoestima. Si una chica ve que eres feliz y tienes confianza en ti mismo, sabrá que no vas a esforzarte en perseguirla. Así que se esforzará más por perseguirte. Esto no debería ser una sorpresa. Tenga algo de misterio. El misterio mantiene a las personas comprometidas en una relación. Mantiene al otro con ganas de más. Decirle demasiado a una mujer demasiado pronto es un mal movimiento. Aunque a veces resulte tentador, es mejor ir más despacio. Manténla curiosa y con ganas de más. Mantén las distancias. No pases todo el tiempo con la persona que te gusta. Esto puede parecer pegajoso y un poco sofocante. Seguro que has oído la frase, la distancia hace que el corazón se vuelva más cariñoso. Pues bien, hay algo de verdad en ello. Una chica no puede echarte de menos si siempre estás cerca. Así que asegúrate de darle tiempo y espacio para que reflexione y piense en ti. Pero recuerda, no seas autoritario. No estés pegado al móvil. Al igual que puede ser tentador querer pasar todo el tiempo con la persona que te gusta, también puede ser tentador querer enviarle mensajes de texto o llamarla todo el tiempo. No lo hagas. Y al igual que en el punto anterior, si creas cierta distancia entre tú y una chica, incluso en línea, naturalmente hará que te eche más de menos. Póngase usted primero. Esto puede parecer egoísta, pero parte de ser la mejor versión de ti mismo es ponerte a ti primero. Asegúrate de que sólo tú satisfaces tus necesidades. De este modo, no estarás pendiente de que ella satisfaga tus necesidades, lo que a veces puede resultar muy poco atractivo. Prioriza tu salud y tu bienestar mental para que puedas ser la mejor versión de ti mismo y alguien a quien ella eche de menos cuando no estés. Sé el tipo divertido. Sé la persona divertida con la que estar. Eso significa que puedes ir a algunas citas emocionantes y no tengas miedo de participar en esas actividades divertidas o incluso probar algo atrevido y algo nuevo. La forma en que decidas pasar el tiempo con tu chica determinará en gran medida si te echa de menos o no. Así que pónselo fácil. Asegúrate de que todo sea divertido y entretenido y verás cómo te echa mucho de menos. Sé fuerte en tu determinación. La fuerza es una cualidad realmente admirable y atractiva en un hombre. No nos referimos a la fuerza física, aunque también es un rasgo atractivo. Sino más bien de fuerza en tu determinación. Tienes una moral y unos valores firmes, y no transiges con ellos. La fuerza es una virtud que te llevará lejos en la vida, y cuando una mujer ve que eres fuerte, es mucho más probable que te respete, te desee y te eche de menos. Satisfaga sus necesidades, no sus deseos. Esto requiere que seas atento e intuitivo. Si satisfaces las necesidades de una mujer, lo que intrínsecamente desea y anhela, seguro que te echará de menos. A veces las propias mujeres ni siquiera saben lo que necesitan, y aquí es donde entras tú. Las mujeres quieren estar en contacto con sus emociones. Cuando pasan tiempo contigo, necesitan sentir. Así que ella seguirá viniendo a por más de ti cuando satisfaga sus necesidades más profundas y, al mismo tiempo, dejes espacio para algo más. Escúchala. Escuchar a una mujer es quizá uno de los mejores regalos que puedes hacerle. Tu tiempo y tu atención tienen un valor incalculable. Reservar tiempo y ser un espacio seguro para que ella comparta su corazón y se abra a ti significará mucho para ella. Ser un gran oyente es definitivamente algo que ella echará de menos cuando no estés ahí para hablar con ella. No te precipites. No hay que precipitarse en una relación. De hecho, no deberías hacerlo. Apresurar una relación o intentar ponerle una etiqueta demasiado rápido puede dar la impresión de que estás necesitado, desesperado y pegajoso. Así que tómate las cosas con calma. Hazle saber que piensas en ella a veces, pero no todo el tiempo. Y no seas tú quien inicie siempre los planes o los contactos. Déjate llevar. Despacito y con constancia se gana la carrera, y eso hará que ella también te eche de menos. Dale espacio. Dale espacio a tu pareja. Lo último que quiere una mujer es una pareja autoritaria que no la deje en paz. Es muy importante que le des tiempo para pensar, reflexionar y pasar tiempo con otras personas. Demasiado, demasiado pronto podría desanimar a una chica incluso antes de que le dé una oportunidad a vuestra relación. Sorpréndela. Las sorpresas son una forma estupenda de crear recuerdos concretos y dejar a tu chica con ganas de más. Las sorpresas pueden adoptar muchas formas. Puede ser un pequeño regalo o una carta de amor escrita a mano. Puede ser un día en el parque o ir a ver la puesta de sol juntos. Piensa en formas divertidas y entrañables de sorprenderla. Se sentirá muy querida por ti y te echará mucho de menos cuando te hayas ido. Déjala ser su propia persona. No intentes cambiarla. Si quieres que una mujer te eche de menos, tienes que aceptarla tal y como es. Nunca trates de forzarla a alinearse con tus puntos de vista o ideas, y esto probablemente va a ser un rechazo masivo. Por otro lado, si una chica sabe que la quieres y la aceptas tal y como es, se sentirá segura contigo y te echará de menos cuando no estés. Sé digno de confianza. Cuando una mujer siente que puede confiar plenamente en ti, te convertirás en un espacio seguro para ella y en alguien en quien puede confiar. Echará de menos tu seguridad, protección y fiabilidad cuando no estés cerca. Y si sabe que siempre puede contar contigo y llamarte cuando te necesite, será casi imposible que te olvide. Crea grandes recuerdos. Como acabamos de mencionar, ¿qué es lo que más te hace echar de menos a alguien? Son los recuerdos que creas con esa persona. Cuando recuerdas a alguien, sueles pensar en el tiempo que pasaste a su lado y en los recuerdos que compartisteis. Asegúrate de que el tiempo que pasáis juntos es especial y memorable. Haz que se sienta escuchada, vista y valorada. Llévala a vivir nuevas experiencias y haz un gran esfuerzo por hacer cosas intencionadas con ella. Siempre que no esté contigo, querrás que reflexiones sobre todos los momentos felices que habéis compartido juntos, y esta es una forma de hacer que te eche de menos. Sé intencionado. Asegúrate de ser siempre intencionado en tus interacciones con la persona que te gusta. A las mujeres les gusta sentirse valoradas y apreciadas. Envíale mensajes de buenos días y buenas noches. Así sabrá que ella es lo primero y lo último en lo que piensas. Sorpréndela de vez en cuando con dulces regalos personales y dile exactamente qué es lo que aprecias y admiras de ella. Si se siente como un diamante en tu presencia, seguro que te echará de menos cuando no estés. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, sigamos. Señales de que las chicas piensan que eres guapo. Es una pérdida de energía y tiempo hacer suposiciones sobre lo que alguien siente por ti. La verdad es que, a menos que una chica te lo diga a través de sus palabras o acciones, nunca lo vas a saber realmente. Por eso es útil conocer las señales que una chica mostrará cuando piense que eres guapo. En el vídeo de hoy, voy a revelar los signos que una chica piensa que eres guapo. Una vez que entiendas estas señales, podrás implementarlas en tu vida diaria, mejorando tu vida de citas. Así que vamos a sumergirnos, ¿vale? Me gusta y suscríbete. Las chicas miran hacia arriba cuando pasas. Puede que no te des cuenta porque estás de espaldas a una chica. Si una chica levanta la vista cuando te alejas, es una buena señal y demuestra que piensa que eres guapo. Probablemente te estén admirando y pensando en lo guapo que eres. No recibes muchos cumplidos. Este signo puede sonar extraño o contradictorio, pero es cierto. Cuando alguien es guapo, todo el mundo da por hecho que lo sabe y entonces, bueno, no se hacen cumplidos. Así que tómese un momento para recordar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo un cumplido? ¿Hace mucho tiempo? ¿Podría ser porque perteneces a la categoría de los guapos y por eso la gente no siente la necesidad de hacerte cumplidos? Es una buena señal, aunque no siempre lo parezca. Las chicas se escandalizan si les dices que tienes inseguridades físicas. No pueden creer que no te consideres perfecto, porque así es exactamente como te ven. Sin embargo, la verdad es que todo el mundo tiene inseguridades físicas, incluso si son guapos. Grandes celebridades como Kim Kardashian incluso tienen sus inseguridades físicas. Es muy normal, pero no deja de sorprender a las chicas que te ven como guapo. Las chicas te persiguen cuando sales por la noche. Sales con tus amigos sin esperar ligar, pero cada vez que miras a tu alrededor, una chica quiere llamar tu atención. Puede que acabes dejando a tus amigos porque las chicas te prestan demasiada atención. Esto demuestra que piensan que eres muy guapo y quieren ser ellas las que se vayan a casa contigo. Estás sexualmente muy ocupado. Casi tienes que llevar un diario porque tu vida sexual es una locura. Las chicas están constantemente llamándote y enviándote mensajes para poder estar a solas contigo. Si estás sexualmente ocupado, es porque a las chicas les gustas físicamente y también les gusta tu personalidad. Vives tu vida con autenticidad. Nunca intentas ser alguien que no eres ni haces cosas solo porque los demás las hacen. Eres fiel a ti mismo y vives una vida auténtica. Esto forma parte de quién eres, e incluso puede que te des cuenta de que eres así para una chica. Esto demuestra que tienes fuerza y que no te dejas influenciar fácilmente. A las chicas realmente les gusta este tipo de singularidad, y es algo que quieren más en sus vidas. Las chicas presumen delante de ti. No es difícil, ¿verdad?, darse cuenta de cuando alguien está presumiendo delante de nosotros. Puede que se rían o hablen más alto de lo normal. Cuando mantienen una conversación contigo, puede que te cuenten con todo lujo de detalles todo lo increíble que han conseguido o las compras caras que han hecho últimamente. Puede que este tipo de alarde no te resulte atractivo, pero recuerda que lo hacen porque quieren llamar tu atención. Así que, en realidad, es un cumplido. Las chicas reflejan tu comportamiento. Reflejar el comportamiento de alguien es señal de que te gusta esa persona. Así que si una chica empieza a reflejar las cosas que dices y los gestos que tienes, es señal de que siente algo por ti. A veces esto puede empezar a ocurrir ya en la primera cita. Otros hombres son malos contigo. A veces incluso tus amigos son malos contigo. Algunos son malos ampliamente porque está en su personalidad, otros son malos porque, bueno, están celosos de ti. Si los hombres suelen ser malos y groseros contigo, lo más probable es que sea porque te ven como una amenaza. Esto se debe probablemente a tu aspecto y a la suerte que tienes con las mujeres. Puede que descubras que no quieren salir contigo porque atraes toda la atención de las chicas. Esto puede ser difícil de manejar, pero trata de recordar que encontrarás amigos chicos que no se sientan amenazados por ti de esta manera, y bueno, esos van a ser tus verdaderos amigos. Tus ex vuelven. Los chicos suelen volver con sus ex e intentar conquistarlas. Las chicas, sin embargo, rara vez lo hacen. Así que si tus ex novias vuelven una y otra vez después de haber roto, es señal de que quizá fuiste tú el que se escapó. Las chicas se inclinan más hacia ti cuando hablas. Se inclinan hacia ti para demostrarte que te escuchan. Cuando están hablando, se inclinan para ayudar a cerrar esa brecha y acercaros más. También pueden inclinarse hacia ti cuando caminan juntos por la calle o cuando se sientan uno al lado del otro. Es una señal bastante obvia. Si lo detectas, es que eres apasionado y optimista. No hay nada más atractivo que las personas apasionadas y estar cerca de alguien que es externamente optimista. La pasión hace que todo sea emocionante y animado, el optimismo hace que todo sea positivo y fácil de tratar. Si tienes estas cualidades, las chicas no podrán resistirse a ti y querrán estar a tu lado lo más a menudo posible. Eres autosuficiente. Puedes cuidar de ti mismo y no necesitas que te cuiden. A las chicas no les gusta que sus parejas sean madres y es algo que les resulta muy poco atractivo. Quieren salir con un chico que sea autosuficiente, alguien en quien puedan confiar para que cuide de ellas pero también para que cuide de sí mismo. Y si tienes este tipo de personalidad, las chicas te rodearán y eso te hará parecer aún mejor a sus ojos. Muestran un lenguaje corporal abierto cuando están cerca de ti. Muestran un lenguaje corporal abierto, lo que significa que parecen relajados y contentos de estar cerca de ti. Pueden tener las manos a los lados o las piernas descruzadas. Todos estos son signos de un lenguaje corporal abierto, lo que significa que se sienten cómodos cuando están cerca de ti. Todo el mundo dice que eres accesible. Familiares, amigos, colegas y chicas comentan lo accesible que eres. No se pueden creer que seas tan simpático como guapo. A menudo se tacha a las personas de antipáticas, por eso la gente suele sorprenderse de lo accesible que es una persona atractiva. Tienes un gran sentido del humor. Todo el mundo que te conoce te encuentra divertidísimo. Tienes un sentido del humor muy natural y tienes el don de hacer que todo el mundo se siente incluido cuando haces bromas. A las chicas les encantan los chicos graciosos. Ahora piensa en todos los comediantes que están saliendo con celebridades de alto nivel. Pones mucho empeño en tu aspecto. Siempre intentas tener el mejor aspecto posible, mantienes tu higiene personal, llevas ropa y zapatos bonitos, y tus amigos siempre comentan lo elegante que eres y lo estupendo que estás. Si tus amigos te hacen esos comentarios, seguro que las chicas se fijan en tu aspecto y lo admiran. A las chicas les encanta tu inteligencia. Eres mucho más que una cara bonita. También eres inteligente. Ahora no presumes delante de las chicas, pero sí muestras tu inteligencia cuando te piden tu opinión sobre algo o para hablar de lo que te apasiona. Esta inteligencia solo te hará más atractivo para las chicas. Notas que su voz cambia cuando hablan contigo. Su voz cambia, normalmente pueden tener una voz bastante neutra, pero cuando están cerca de ti, se vuelve más aguda. Es un signo de nerviosismo y demuestra que le gustas. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, sigamos. Esto no es sexy, los peores errores que cometen los hombres al intentar parecer atractivos. Es importante causar una buena impresión cuando intentas impresionar a una chica. Desgraciadamente, muchos no dan en el clavo. O van demasiado fuerte o no se esfuerzan lo suficiente. Los hombres tienden a cometer errores comunes cuando intentan parecer atractivos delante de una chica y, bueno, acaban desanimándola. Si quieres estar en la cima de tu juego y pasar de ser un ladilisman a un ladisman, entonces prepárate para aprender lo que no debes hacer en el juego de las citas. Así que, en el vídeo de hoy, voy a enseñarte los peores errores que cometen los chicos cuando intentan parecer atractivos delante de las chicas. Allá vamos. Llevar ropa demasiado ajustada. Puede que te parezca sexy, pero aunque tengas un cuerpo de 10, la ropa puede ser demasiado ajustada. A las chicas les gusta ver un poco de músculo, pero más si no les deja con ganas de más. Quieren tener algo que esperar, y eso que esperan es quitarte la camiseta y sorprenderse. Hacedme caso porque sé que confiáis en mí. Deshazte de la ropa ajustada y ponte algo que te quede bien. Estar de acuerdo con todo lo que dice una chica. Cuando un chico hace esto, deja a una chica pensando, tiene personalidad propia. Puedes pensar que estás siendo un caballero al estar de acuerdo con todo lo que ella dice. Para una mujer, sin embargo, parece que eres débil y poco atractivo. En la mente de una dama, ella quiere saber lo que piensas, y quiere que la desafíes. Básicamente, quiere un sparring. Obviamente, no la noques. Comprar zapatos que no te convienen. Lo entiendo, te encanta el baloncesto o las sandalias, y quizá tengas unos náuticos. Pero, ¿te sientan bien? A todos nos ha gustado algo que resulta que no nos sienta bien. Un ejemplo es mi colección de camisetas de tirantes del año 2000. Puede que nos la pusiéramos durante un tiempo pensando que estábamos estupendas hasta que nos vimos reflejadas en un escaparate y pensamos, madre mía, ¿qué llevo puesto? Pues lo mismo ocurre con los zapatos. No todos los zapatos te sientan bien. Los zapatos también tienen que ir a juego con el conjunto. Si necesitas ayuda, pregunta a un amigo o a un dependiente. Puede que haya llegado el momento de reinventar tu estilo. Usar cuero sintético en lugar de piel. Lo peor del cuero es que no es transpirable en absoluto. Las chicas pueden llevar cuero a veces, pero no les gusta que lo hagan los chicos. Los chicos no suelen llevar muchos productos de cuero, así que si solo tienen uno y luego la chica descubre que es de pluma, pues se acabó. Y si estás pensando en seguir el camino del cuero, al menos invierte en el auténtico y evita esas desagradables imitaciones. Haciendo todos tus botones. Hay un momento y un lugar para ello. Si vas a una ocasión muy formal o estás en el trabajo, entonces sí, abróchate todos los botones. Si estás con amigos o en una cita informal, puedes desabrocharte el primer botón. Sinceramente, cuando los chicos se abrochan el primer botón, pienso, ¿puedes siquiera respirar? Relájate, desabróchate y enseña un poco el cuello. No hacer suficientes botones. Ahora, nos enfrentamos al problema completamente opuesto. ¿Te has dado cuenta de que cuando hablaba del último punto, mencionabas solo deshacer el primer botón? Eso es porque si desabrochas demasiados botones, las cosas pueden descontrolarse un poco. Las chicas quieren ver algo de ti, pero no todo. Y si estás en la playa, claro, desabróchate los botones. Pero si estás de compras, asegúrate de que están bien puestos. Básicamente, hay un momento y un lugar para todo, y es tu trabajo preguntarte, ¿es este el momento y el lugar? Intentar ser gracioso en lugar de serlo sin más. Todos tenemos nuestro propio sentido del humor. Todos somos graciosos, solo que algunos lo son más que otros. Algo que no es nada sexy es cuando alguien intenta ser gracioso. Es tan obvio cuando alguien lo está haciendo, y todos los demás se ven obligados a sentarse allí y fingir una risa. Puede ser algo que haces cuando estás nervioso, pero no lo hagas o podrías arruinar tus posibilidades. Deja que aflore tu lado divertido natural y verás cómo reaccionan las chicas. Llevar pantalones demasiado largos. Para ser sincera, ya no hay excusa porque tenemos muchas opciones. Ahora hay pantalones de muchas tallas, anchos, cortos o ajustados. La lista es interminable. Además, en todas partes hay sastres que te suben los pantalones. Cuando los pantalones son demasiado largos, arrastran por el suelo y recogen la suciedad, además de absorber todos los charcos. Esto hace que parezcas desaliñado, lo que no es un aspecto que las chicas encuentren atractivo. Ignorando lo importante que es la calidad del tejido. La moda rápida se vende como tejido de baja calidad. Sin embargo, cuando estás en una cita, cuando una chica te toca, el tejido de alta calidad, bueno, esto sí que puede sellar el trato. Puede que estés pensando, sí, claro, pero es cierto, porque le dice mucho a la chica sobre ti. Demuestra que te preocupas por tu aspecto, por lo que te pones y por dónde compras la ropa. Y no estoy diciendo que toda tu ropa tenga que ser de súper alta calidad, pero si compras lo suficiente para las citas y ellas ven esa ropa de alta calidad, bueno, las chicas quedarán impresionadas. Ser un acosador de las redes sociales. Vamos, admítelo, todos somos un poco acosadores en las redes sociales, ¿verdad? Pero estoy aquí para pedirte que no lo lleves al extremo. No hay nada peor para una chica que estar en una cita con un chico diciendo, ¿cómo está tu prima Jade? La chica se queda pensando, ¿cómo sabe lo de Jade? ¿Qué está pasando? Después de pensarlo un rato, se dará cuenta de que la ha acosado en las redes sociales y ha averiguado todo sobre ella. Lo divertido de las redes sociales es conocerse, pero no lo estropees acosándola. Por supuesto, ver qué está haciendo está bien, pero intenta mantenerte alejado del FBI. Usar lentes de transición. Llevar gafas puede ser una molestia, lo entiendo, por eso la gente usa lentes de transición, que ayudan a transformar las gafas de dentro a fuera. Pero no quedan bien, y unas gafas de sol graduadas te quedarían mucho mejor. Ser snob. A nadie le gusta que le hagan sentir que no vale nada. Por eso ser snob es lo peor que puedes ser. En lugar de eso, intenta tener los pies en la tierra y te juro que parecerás mucho más atractivo. Tener la ropa interior raída. ¿Por qué hacen esto los hombres? Si tu ropa interior se ha quedado literalmente en dos hilos, cámbiala. No hay nada sexy en la ropa interior vieja. Llamar nena a una chica. Las chicas se llaman entre ellas nena, pero no quieren que un chico las llame así. Así que trata de evitar usarlo y utiliza en su lugar su nombre. También ayuda a crear una conexión más fuerte entre los dos. Tu corbata es demasiado fina. Chicos, comprad una corbata más gruesa. Si tenéis que llevar corbata, queda mejor si es gruesa. Las corbatas finas nos recuerdan a los adolescentes del colegio. No saber cuándo terminar una conversación. Saber cuándo terminar una conversación o pasar a otro tema es una habilidad que debes dominar. Las chicas se aburren si no paras de hablar de lo mismo. Quieren hablar de todo un poco. Ten preparados algunos temas de conversación para poder hablar de cosas diferentes, y no te olvides de hacerle preguntas sobre sí misma. Llevando una V muy profunda. Sinceramente, me atrevería a decir que nada de V profundas. Tienen un lugar en la historia, pero no en el presente. Las chicas ya no las encuentran tan sexys, a no ser que Harry Styles lleve una. Prueba diferentes estilos de camisetas y jerseys para ver que te sienta mejor. Llevar un traje mal ajustado. Ahora que existen las sastrerías, y desde hace muchos años, no hay excusa para llevar un traje mal ajustado. Encuentra uno que te guste y llévalo a un sastre para que te lo arregle. Un traje es el símbolo sexual por excelencia para las chicas, así que merece la pena acertar seguro. Esto es todo por hoy. Gracias por verlo y no dejes de visitar nuestros otros vídeos para ver consejos y trucos sobre cómo ser un chico inolvidable. Hasta la próxima, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.